Bienvenidas a mi canal Vivir Vindas En este tutorial vamos a aprender a hacer este hermoso colgante de corazón Super fácil y super rápido Espero que les guste Para hacer el colgante de corazón vamos a necesitar Hilo de algodón 8-6 del color que más nos guste Bellón siliconado, tijeritas, marcador de puntos, aguja lanera y aguja de crochet Yo usé de 3 milímetros pero usualmente uso de 2,5 Arrancamos haciendo un anillo mágico y dentro vamos a hacer 6 puntos Recuerden que el primero no cuenta 1 2 3 4 4 5 5 6 Estiramos y cerramos con un punto deslizado Ahí tenemos un total de 6 puntos Agregamos el marcador de puntos Para así no perdernos en la segunda vuelta Siempre usar el marcador de puntos Ahora en la segunda vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto anterior Si teníamos 6 puntos en esta vuelta vamos a llegar a un total de 12 puntos 3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 8 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 12 12 12 13 13 Esta sería la vuelta 3 y acá en total vamos a llegar a tener 18 puntos. Un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento. Sacamos el marcador de puntos y lo pasamos al último que tejimos. Ahora vamos a empezar a darle forma al corazón. Por eso es vital tener el marcador de puntos puesto. Vamos a arrancar con un punto deslizado. El siguiente van a ser 2 medias varetas en el mismo punto. Seguimos con 3 varetas juntas. Otra vez, 3 varetas juntas. 2 medias varetas. 2 medias varetas. Punto bajo. Punto bajo. Punto bajo. Y ahora vamos a hacer la puntita de abajo del corazón. Que va a ser punto bajo. Tres cadenas. Y punto bajo. Todo en el mismo punto, ¿sí? Punto bajo. Tres cadenas. Punto bajo. Punto bajo. ¿Ven? Y queda ahí como la puntita. Seguimos. Seguimos. Punto bajo. Punto bajo. Punto bajo. Punto bajo. Punto bajo. Punto bajo. Tres varetas juntas. Punto bajo. 2 medias varetas y punto deslizado y ahí tenemos nuestro primer corazón vamos a tejer otro igual a ese y ahora lo vamos a unir damos vuelta el corazón y lo unimos al que estamos tejiendo en este momento es importante esconder todos los hilitos que queden en la parte del medio del sanguchito para que sea más fácil unir las dos partes también podemos sacar el marcador de puntos para que nos resulte más sencillo ven esos hilitos como estorban arrancamos con un punto deslizado luego seguimos con un punto bajo otro punto bajo acá hacemos dos puntos bajos esto es un secretito que tengo yo que se los puedo enseñar ahora en el video yo en estas partes hago dos puntos bajos juntos justo en la parte donde tiene más curvatura el corazón entonces queda más redondito después lo restante sigo con un punto bajo pero justo en la parte en lo que sería la cima del arco ahí hago un par de aumentos seguimos con puntos bajos siempre hay que estar prestando atención en la parte de atrás para estar enganchando justo el punto y no en otra parte porque si no queda desprolijo así que siempre mirando hacia adelante y hacia atrás en las puntas entramos por el huequito que quedó y hacemos tres puntos bajos ahora estamos cerquita de cerrar el corazón entonces vamos a ir poniendo un poquito de beso siempre de a poquito en pequeñas pelotitas digamos yo lo pongo así porque es más fácil de acomodar entonces pongo un poquito en un costado después otro poquito abajo ven? y ahora seguimos cerrando nuevamente en la parte alta del arco ahí aumentos terminamos la rellena del corazoncito siempre hay que acomodar bien el vellón en todos lados y que todo bien relleno no en exceso pero con las manitos lo vamos acomodando bien lo justo y necesario seguimos cerrando con puntos bajos y terminamos con punto deslizado si vamos a hacer un colgante tenemos que hacer una cadena que en este caso yo la hice de 25 puntos acá la cadena puede variar el largo depende de qué aguja usan para tejer el corazón yo hice de 25 puntos porque usé una aguja de 3 milímetros y el corazón me quedó un poquito grande usualmente el corazón yo lo hago con una aguja de 2,5 ahí me queda más chico entonces la cadena es de 20 puntos una vez que la hacemos la enganchamos y cerramos cortamos solo resta acomodar un poquito el corazón con nuestras manos esconder el hilo y si lo desean pueden hacer una borla y coserla en la parte inferior y ya está ya tenemos nuestro hermoso corazón de colgante muy fácil y sencillo espero que les haya gustado este tutorial muchas gracias y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima